Una exuberante figura y fotografías de fiestas, botellas de alcohol y playa. Esa es la información que publica sin reparo esta mujer, Jailan Machado. Sus mensajes son tan pretenciosos como las imágenes. Muestran supuestos celos y habladurías de la gente en la zona costera de Naiguata, en Venezuela. Se muestra rodeada de un ambiente que parece ser el mismo desde hace un año hasta ahora. Un mensaje es la clave. No estábamos presos, estábamos de parranda. Ella no solo muestra sin reparo sus mejores ángulos, sino que además publica los mejores ángulos de un personaje aún más interesante. Su hija, Heiser Betancourt. Desde finales de 2015, esta niña muestra rasgos de mujer con curvas impactantes y un cuerpo construido, literalmente. De hecho, de eso la han acusado, de haberse operado tanto que ya ni se reconoce a la niña que fuese en apenas 2014. Heiser cumple en marzo los 18 años y ya muestra en sus cuentas personales poses sensuales más propias de una adulta. Ella participó en un concurso de belleza en 2015 en Polonia, donde viajó junto a su madre y su manager, Bruno Calderón. Una familia de Nayuatá sencilla, por lo que se muestran las fotos de la madre en 2014, se convirtió de pronto en una especie de Kardashian costera y de bajo presupuesto. El cambio de vehículos, senos nuevos, liposucción y demás supera el presupuesto de cualquiera en Venezuela, donde la inflación es de tres dígitos. Solo algunos pueden permitirse esto. Una publicación daría pistas. A mediados de enero se supo por una columna publicada por el periodista Manuel Isidro Molina, que los vecinos señalaban a una joven en el caso de un robo multimillonario, donde se sustrajeron Rolex, 300 mil dólares y 40 mil euros en efectivo. Fue la muchachita que era su novia citaba el escrito, indicando que ésta tendría la llave del apartamento y en algún caso estaría involucrada en el hecho. El afectado de este millonario robo, Nelson Merentes, el presidente del Banco Central de Venezuela. Fuentes de Vargas aseguran que la niña en cuestión es Jaizer Betancur. Sus viajes y patrocinio de concursos menores de belleza, dicen estarían amparados por el magnate chavista. Y ella misma lo confirmó. En su cuenta en Instagram, luego de los comentarios que le dejaron por el hecho, la chica aseguró que estaba agradecida con Merentes por lo que le daba y que la artífice del robo era su prima. Esta prima sería otra menor de edad, llamada Marialet. Una foto de la madre de Jaizer las muestra a las tres, todas operadas, tomándose una foto en un baño público. A pesar de que Jaizer cambió su perfil de Instagram, la chica en realidad tiene aún 17 años, como lo muestra su madre en marzo de 2015, cuando celebraba su cumpleaños. Nelson Merentes pidió que las personas detenidas, entre ellos menores, no fuesen presentadas a la Fiscalía y el caso quedó en los archivos congelados de la Policía de Vargas, donde el hermetismo es total.